¿Qué es la teoría de la vida? ¿El origen de qué? De la vida. Esa es la teoría, chicos, llamada quimiosintética. La teoría quimiosintética la van a proponer dos amiguitos, ¿no? En 1924, ¿no? Vladimir Chico Soparín y en 1929, John Aldanen, ¿no? Déjame decirte que ambos van a trabajar juntos y perfeccionan la teoría en el año de 1931. Por eso es que la teoría se les atribuye a ambos, ¿no? Pero Oparín, chicos, se lleva todo el crédito porque él escribe el libro, ¿no? Una pregunta. ¿Qué libro escribe él? El origen de la vida. Déjame decirte algo. Oparín, chicos, estaba fuertemente influenciado por la Revolución Rusa. Y ya, chicos, ahí te voy a hablar de un amiguito que es Engels, ¿no? Engels tiene una obra interesantísima. La dialéctica de la naturaleza. ¿Qué nos explica Engels en su libro, no? Básicamente lo que nos dice es que de lo simple se forma qué cosa? Lo complejo. Y mira cómo lo plasma nuestro amigo Oparín. De algo simple se forma lo complejo. ¿Ok? Y por eso hablamos de dialéctica de la naturaleza. Tranquilo, te voy a explicar todo. Empecemos. La Tierra, chicos, se formó hace 4.6 eones. 4,6 mil millones de años. ¿Ok? Hace coma 4.6 eones se forma la Tierra. Y la Tierra, chicos, era una masa caliente que se comienza a enfriar. Cuando la Tierra se enfría, chicos, ¿no? Estaba rodeada de una atmósfera. Esa atmósfera, déjame decirte, era fuertemente que reductora. Quiere decir que el gas que abundaba en la atmósfera, inicialmente, ¿quién va a ser? El hidrógeno. No había capa de ozono, por lo que constantemente entraba, ¿qué cosa, chicos? Radiación ultravioleta. ¿Qué más? Como era un planeta joven que se estaba formando, la actividad volcánica era tremenda. Entonces, había constantemente erupciones. Y la lava, chicos, que salía, estaba aportando algo, ¿no? Aportaba fósforo y aportaba, ¿qué cosa? Azufre. Profe, déjame decirte que los gases que se eliminaban en esas erupciones volcánicas eran los siguientes. Entonces, nitrógeno, hidrógeno, monóxido, de carbono, dióxido de carbono, amoníaco, metano y, obviamente, chicos, vapor de qué? De agua. En un primer momento no había agua en el planeta, en la superficie me refiero. Pero cuando el vapor de agua sale a la superficie, comienza a caer y se forman probablemente algunos charcos de agua. Y aquí, simplemente, chicos, para indicarte que hay un amiguito, Joaquín Bernal, que nos habla de arcillas. Él decía que las reacciones químicas que pudieron haber inicialmente tenían que tener un sedimento. Y ese sedimento, escúchame bien, eran las arcillas. Eran arcillas que tenían hierro y zinc. Y no te olvides que el zinc tiene actividad catalítica porque funciona como cofactor y, probablemente, gracias al zinc, es que pudieron haber esas reacciones químicas. ¿Ok? Pero dejémoslo. No es parte, chicos, de la explicación que te estoy dando. Sigamos hablando de oparín. ¿Qué pasaba aquí? Ocurre que en un momento, chicos, el vapor de agua en la atmósfera comienza a aumentar y entonces tú sabes que el agua se va a precipitar y llovía copiosamente. Tanto así, chicos, es que se forman, ¿qué cosa? Los mares, que prácticamente lo cubrían todo. Profe, ¿y qué más? Te cuento. Esos gases se mezclan con el agua y también caen, ¿no? Una especie de lluvia ácida. ¿Y sabes qué? Lo importante, ¿no? Lo importante, chicos, es que para nuestro amigo Parín, la fuente de carbono fue, ¿quién? El metano. Y para nuestro amigo Aldane, la fuente de carbono era el monóxido y el dióxido de carbono. Que, obviamente, al combinarse con el agua, podían formar, ¿qué cosa, chicos? Este amiguito, que es importante, ¿no? Una pregunta, te lo voy a poner aquí. Este amiguito, ¿quién es? El ácido cianídrico. Entonces, si a ti te preguntan la diferencia entre los dos, es la fuente de carbono. Para Parín fue el metano y para Aldane. Una pregunta, ¿quién? Estos compuestos, que al combinarse con el agua, originaron, ¿qué cosa? Ácido cianídrico. Tranquilo. Profe, ¿y qué pasa? ¿Acá tenemos bioelementos, sí o no? Sí. Pero, profe, para que reaccione, hace falta energía. Y esta energía la van a aportar la radiación ultravioleta y la van a aportar, chicos, las descargas eléctricas. No te olvides que el agua cumple un ciclo. Y cuando el agua está en forma de nubes, hay descargas, que probablemente aportaron la energía para que estos átomos comenzaran a reaccionar entre ellos. Profe, y también, chicos, la energía que viene de dónde? De la propia tierra, del magma de la tierra. Profe, y entonces, esos átomos reaccionan entre ellos y van a formar, ¿qué cosa? Moléculas. Cuando hablamos de moléculas, chicos, estamos hablando ya de evolución, ¿qué? Prebiótica. Y se forman moléculas sencillas, que nosotros les llamamos monómeros. Se forman aminoácidos, monosacáridos, alcohol, ácidos grasos, nucleótidos. Con el transcurrir de años, chicos, entonces estas moléculas reaccionan al azar y se forman polímeros. Y aparecen moléculas grandes, proteínas, polisacáridos, lípidos, ácidos nucleicos. Y obviamente, quien aparece primero es el ARN, después el ADN. Y tal como lo dice Gilbert, no, él nos habla del maravilloso mundo de quién? De la ARN. Sigamos. Profe, los polímeros forman supramoléculas. Y justamente, chicos, se forma una gota. ¿Que estaba rodeada de qué? De lípidos que tenía en su interior polisacáridos y ácidos nucleicos. Era una gota coloidal. No tenía membrana. Esa gota coloidal, nuestro amigo Parín le va a llamar así, ¿no? Una pregunta. ¿Cómo le llama? Coacervados. Profe, los coacervados, chicos, se van a hacer más complejos. Y aparecen los protobiontes. Los protobiontes, chicos, ya tienen una diferencia con los coacervados. A diferencia de ellos, ya tienen, ¿qué cosa? Membrana. Y ¿sabes qué? Cuando estos protobiontes pueden asimilar otras moléculas y pueden replicarse y luego reproducirse, entonces, chicos, el protobionte se convierte en qué? En una célula. En un ser vivo. Y ese primer ser vivo, ese progenote, que así le llamamos al primer ser vivo, tuvo que ser ¿quién? Una bacteria. O sea, un organismo prokaryota. ¿Quieres que te diga algo? Tuvo que ser heterótrofo. ¿Y sabes por qué? Porque el mar es una inmensa sopa orgánica. Y hay cualquier cantidad de alimento. ¿Para qué producirlo? O sea, ahí lo hay. Y entonces, chicos, esas bacterias eran heterótrofas. Y como no había oxígeno, obviamente, eran ¿qué? Anaeróbicas. Y fueron las reinas del planeta, ¿está bien? Durante 500.000 años. Profe, ¿y qué pasó? Pasó, chicos, que proliferaron tanto que comenzó a faltar, ¿qué cosa, chicos? El alimento. Y entonces, estas bacterias comenzaron a morir. Sin embargo, algunas de ellas evolucionan. Y al evolucionar, una pregunta, ¿se convirtieron en qué? En bacterias autótrofas. Primero, obviamente, quimiosintéticas y luego fotosintéticas. Y esas bacterias autótrofas fotosintéticas comienzan a ser, ¿qué cosa? Fotosíntesis. Incorporando algo a la atmósfera. Una pregunta, ¿qué incorporan? Oxígeno. Y la atmósfera, de ser fuertemente reductora, pasó a ser, ¿qué cosa? Oxidante. El tiempo, chicos, mucho tiempo, se forma algo en la atmósfera. Una pregunta, ¿quién se forma? La capa de ozono. Esa que bloquea, ¿qué? La radiación ultravioleta. Chicos, hace 2.5 eones, 500.000 años después, la evolución se acelera. Y aparecen las eucariotas. Profe, déjame decirte algo. Las bacterias autótrofas fotosintéticas las tenemos hasta ahora. Son nuestras amiguitas las cianobacterias. Profe, ¿algunas de esas bacterias, chicos, originan a quién? A las algas. Profe, entonces, hijo, las algas son eucariotas. Al igual que los hongos, yo no pregunto, al igual que quién. Que los protozoarios, animales y plantas. Profe, y las algas después dan origen a las plantas. Profe, las bacterias heterótrofas anaeróbicas, hasta ahora las tenemos. Son las eubacterias. Sin embargo, algunas de ellas evolucionan y originan a quién? A los hongos. Otras evolucionaron y originaron protozoarios. Y después, obviamente, aparecen quién? Los animales. Entonces, chicos, cuando aparece el primer ser vivo, estamos hablando de evolución, ¿qué? Biológica. En realidad, la teoría de Oparín termina aquí. Sin embargo, esa es la continuación. ¿Estamos? Profe, ¿me puede explicar más? Claro. Bueno, en 1942, chicos, Alfonso Herrera había planteado una teoría para explicar el origen de la vida que él llama plasmogéneo. ¿Qué hizo en 1942 Alfonso Herrera? Agarró tiocinato de amonio y lo combina con formaldehido. O sea, se originan compuestos orgánicos que él llamó sulfobios. Y cuando combina el aceite de oliva a gasolina y le añade unas gotas de hidróxido de sodio, entonces aparecen lo que él denominó culpoides. ¿Está bien? Esto lo hizo en 1942 Herrera, utilizando como fuente de energía la radiación ultravioleta. ¿Está bien? Profe, ¿y qué más? Ah, hijo, en 1953 pasa a tener importancia los trabajos de Oparín porque Hure y Miller recrean las condiciones de la atmósfera terrestre primitiva. Hacen un experimento, chicos, donde tenían hidrógeno, metano y amoníaco y los sometieron a descargas eléctricas. Al cabo, chicos, de pocas horas se habían formado aminoácidos. Y al cabo de una semana, pues no solamente había aminoácidos, sino azúcares, había lípidos, había uria, había formaldehido. Entonces, ese experimento, chicos, va a probar que la teoría de Oparín no solamente es probable, sino posible. ¿Ok? En 1960, chicos, Cyril Ponamperuna hace un experimento. Él recrea en simultáneo las condiciones de la atmósfera y la hidrófera primitiva. Y entonces, chicos, él como fuente de energía utiliza rayos infrarrojos y ultravioleta y entonces obtiene un caldo al que él llama sopa primitiva. ¿Ok? Te vuelvo a repetir que ese experimento lo hace en 1960, Cyril Ponamperuna. Profe, ¿y qué más, ah? Ah, chicos, en 1972, y ya para terminar, nuestro amigo Sidney Fox, ¿no? Agarra, chicos, ¿no? Utilizando nuevamente también como fuente de energía radiación ultravioleta, ¿no? Y descargas eléctricas. Él obtiene en el laboratorio lo que llama protenoides. Profe, que al adicionarle agua, ¿no? Nota que se forma algo, ¿no? Una pregunta. ¿Qué se forman? Microesferas. A la que él llamó microesferas, ¿de qué? De Fox. Que tenía, más o menos, chicos, cierta analogía con quién? Con los co-hacerbados. ¿Estamos? Bien, chicos, esa ha sido la teoría, te vuelvo a repetir, la teoría de Oparin, ¿no? Y Aldane, que es la teoría quimio-sintética. Bien, chicos, nos vemos hasta el próximo vídeo. Que la pasen bien, ¿eh? Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!